Construye tu futuro. Si ya viste el examen CER BACHILLER, ahora revisa las opciones de carreras que ofrecen las instituciones de educación superior. Chequealas en la web admisión.cenecit.gob.es Ahí conocerás todas las alternativas de carreras disponibles para este periodo. Del 28 al 31 de marzo debes postular en www.cerbachiller.es y escoger hasta 5 opciones de carreras que quieras estudiar, en orden de prioridad. Recuerda que el sistema asigna los cupos en el orden de opciones que postulaste. ¡Tú decides! Prepárate. Construye tu futuro. Cenecit. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.